Ecuador fortalece las Fuerzas Armadas para hacer frente a la ola de violencia que asola al país. Una medida que surge tras la decisión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado de declarar a las bandas organizadas como amenaza terrorista y pedir al presidente el uso de armamento letal contra ellas. El Consejo de Seguridad Pública del Estado recomienda al señor presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo incluso de las armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. El gobierno ha comenzado a considerar como terrorismo las últimas acciones perpetradas por el crimen organizado, como la matanza de nueve personas en un puerto pesquero de Esmeraldas. El número de asesinatos no ha parado de aumentar en los últimos dos años y los expertos declaran que la situación parece haber superado el control de las fuerzas del orden.